La Más Hermosa Nunca pensé enamorarme de alguien tan hermosa No sé cómo compararte si estrellas o rosas Solo sé que hoy te amo con toda mi alma Y sé que me equivoqué y me haces mucha falta Verte a lo lejos, me duele en el alma Saber que tú estás con él me da mucha rabia Pero algo que me tranquiliza es que no lo amas El hombre que tú amas soy yo y tú te engañas Sé que me equivoqué, yo sé que te fallé Pero estoy arrepentido, quiero que vuelvas conmigo Y aunque la gente conmigo no te quiera ver Recuerda hoy lo he vivido, yo no quiero ser tu amigo El amor es más importante que todas las cosas que te ofrezco a él El hombre que tú amas soy yo y tú te engañas Nunca pensé enamorarme de alguien tan hermosa El hombre que tú amas soy yo y tú te engañas Y dice Richie Cue, así es que eres Al, 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 al Yo sé cómo compararte si con estrellas o rosas, mi amor Tú no tienes comparación, no tienes comparación No sé cómo compararte si con estrellas o rosas, mi amor Y no quiero perderte, mi amor Yo no quiero perderte, mi amor Yo sé cómo compararte si con estrellas o rosas, mi amor Las estrellas y rosas son bellas, pero tú eres más bella que ellas Yo sé cómo compararte si con estrellas o rosas, mi amor Pero no, pero no, pero no te engañes, mi amor Tú sabes que el hombre de tu vida soy yo Yo sé cómo compararte si con estrellas o rosas... Gracias por ver el video